Música Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Música Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Música Madre María, roga por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Música Madre María, roga por nosotros que tú ya estás allá en el cielo Música Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Música Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Música Música Así es hermanos de mar, somos pecadores, pero Cristo los ama Música 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 Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Música Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Venido hermano, acepta que es briso, que ella está allá en su bello Venido hermana, acepta que es briso, que ella está allá en su bello Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama Si tú te amas, dime en manos de malas Gracias por ver el video Gracias por ver el video